Tras confirmar que extiende su mano abierta y franca al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se cumplirán los compromisos establecidos con el país. ¿Qué sigue? Cumplir puntualmente los compromisos. Los compromisos se cumplen. Reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos. Queremos promover la aplicación inmediata del programa de desarrollo de la CEPAL para impulsar las actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en el sur sureste de México. Desde la semana próxima estaremos ofreciendo ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Al encabezar el acto de unidad en defensa de la dignidad humana y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos en Tijuana, se dijo seguro de que se ratificará en el Congreso Mexicano el acuerdo comercial entre ambas naciones y Canadá, el TEMEC. Explicó que durante las intensas negociaciones que sostuvieron las delegaciones de México y Estados Unidos en Washington, abonó a llegar a un acuerdo la decisión mexicana de mantener una política de respeto y buena vecindad con esa nación. Aprovechamos aquí en Tijuana para decirle al pueblo estadounidense una vez más que no abrigamos ni abrigaremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que suscita el crecimiento del flujo migratorio hacia su país. El presidente López Obrador indicó que el fenómeno migratorio no surge de la nada, sino que es originado por las carencias materiales y la inseguridad que hay en los países centroamericanos y en sectores y regiones marginadas de México. Hemos expresado que resolveremos el fenómeno migratorio atacando sus causas profundas, es decir, mediante el impulso al desarrollo y a la construcción del bienestar y la paz. Y en México ya lo estamos haciendo, pero para aplicar esta propuesta en las naciones de Centroamérica y del Caribe es indispensable el concurso de Estados Unidos, de Canadá y de otros países desarrollados. Es claro que ante esta amarga realidad, esta amarga y dolorosa realidad, no se puede enfrentar la solución sólo a cerrar fronteras o a utilizar medidas coercitivas. Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza para lograr que la migración sea opcional, no forzada. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a evitar que los migrantes atraviesen el territorio nacional para alcanzar el de Estados Unidos, pero jamás lo haremos violando los derechos humanos de los viajeros, empezando por el principal de los derechos humanos, el derecho a vivir libres de miseria, el derecho a la vida. Agradezco la solidaridad de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las corrientes del pensamiento, de todos los mexicanos que no titubearon en manifestar su apoyo en la defensa de la dignidad de nuestro país y al mismo tiempo, con mucha madurez política, preservar la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Con información de Guadalupe Vallejo, enviada Notimex. Gracias por ver el video.